quieres conseguir que te salga un bizcocho así y sin nada nada de levadura te lo explico en el vídeo hola bienvenidos y bienvenida de nuevo a mi canal daros las gracias en primer lugar por ver mis vídeos por estar ahí siguiendo lo que hago con estos poquitos ingredientes con estos nada más vamos a hacer un bizcocho sin levadura 120 gramos de azúcar que yo he mezclado azúcar blanca y azúcar moreno 4 huevos que he sacado antes del frigorífico para que estén a temperatura ambiente un poquito de aroma de vainilla y 120 gramos de harina normal harina común vamos a prepararlo en un bol he puesto los cuatro huevos vale ahora le voy a añadir un pelín muy poquita sal vale y ahora vamos a batirlo el secreto de este bizcocho está en que los huevos se queden luego batidos junto con el azúcar y queden firmes tiene un poquito de trabajo pero merece la pena vamos vamos a batirlo y ya tienen los huevos una textura tienen ya están están casi casi montando yo ahora le voy añadiendo poquito a poco el azúcar lo que pasa que lo voy a hacer pues fuera fuera de que el de cámara fuera de grabar porque si no con el ruido del cacharro este no nos vamos a enterar venga voy a ir haciéndolo todo en la vida requiere de paciencia casi todo en la cocina también y en este bizcocho más todavía veis veis que el huevo ya va cogiendo incluso un color más blanco pues todavía no está todavía no está el huevo se tiene que poner muy firme ahora yo le pongo un poquito de vainilla para dar un poquito de sabor voy a seguir batiendo ya llevo un ratito y bueno la textura todavía no es la adecuada veis que todavía cuando levanto la batidora aún está poco espeso voy a seguir después de media hora aproximadamente así tenemos el huevo daos cuenta de que han aumentado considerablemente de tamaño y eso porque le hemos metido aire que es lo que va a hacer que nuestro bizcocho suba vale pues nada ahora es el momento de incorporar la harina vamos a poner la harina que duda cabe que esto así conseguirlo con una varilla de estas pues como que no pero sin embargo ahora ya no sé no se puede batir con la con la batidora mecánica ahora hay que ir removiendo que ya veréis como poquito a poco la harina tenemos que tamizarla yo lo hago con esto y lo hago digamos en dos golpes vamos a tamizarla bien una vez que la hemos tamizado con movimientos envolventes vamos mezclando con cuidado para evitar que el aire que hemos provocado antes que hemos metido ahí pues se nos vaya ya incorporado el resto de la harina ahora hay que mezclarlo bien ya digo con cuidadito y mirar la textura que está cogiendo veis y vamos a pasarlo ya mismo al molde aquí lo que interesa es que el molde que usemos sea alto yo empleo esta olla antiadherente y tal abajo le pongo un poquito bueno un poquito no un papel vegetal para que para evitar que se agarre ahí abajo y ahora hay que verter toda la mezcla en el molde toda que no se quede nada bendita lengua cuánto apaño da esto es un invento bueno voy a apurar ya lo tengo todo aquí y ahora le doy un par de golpes para que se asiente vale y ahora va al horno el horno que lo tenemos caliente a 160 grados y ahora veréis dónde lo pongo horno 160 grados en la bandeja de abajo del todo porque si no es posible que el bizcocho suba tanto que dé la resistencia de arriba aquí va a estar entre 35 40 minutos después de unos 20 minutos aproximadamente así va nuestro bizcocho yo creo que ha doblado el tamaño es importante no abrir el horno es si se abre se va bueno 40 minutos y ahora voy a abrir el horno antes no y la prueba del palillito yo le pincho un palillo y lo voy a dejar un par de minutos más ya lo he sacado porque he dicho antes que lo voy a dejar un par de minutos más pues muy sencillo porque el palillo no salía completamente limpio ahora hay que esperar un poquito para desmordar para desmordarlo bien le damos yo tengo esta espátula alargada claro si lo hacéis esto con una cosa metálica fastidiáis la cacerola que en este caso es antiadherente ahora es normal que se baje un poquito como una tortilla le damos la vuelta un toquecito y aquí está el bizcocho ahora lo suyo es ponerlo en una rejilla para que se enfríe un bizcocho en una rejilla ahora hay que esperar a que se enfríe totalmente y bueno yo que sé ideas pues yo que sé se puede partir por la mitad rellenarlo comerlo a trocitos a ver ya cada uno cada una que le dé la utilidad que quiera eh espero que os haya gustado si os ha gustado pues le decís que sí y si no os ha gustado le decís que no bizcocho sin levadura muchas gracias venga vamos a seguir a la marcha con la marcha vamos a seguir